B esta puerta la cerraron 3 en B vienen por arriba vienen por arriba, vienen por arriba que me bajan hay dos, hay dos mate a uno ya arriba en el techo uy, chino mate a uno dos para dos a la derecha parcero ahí, ahí, ahí solo queda un enemigo está arriba arriba está el otro no le dispara la traba la traba la traba ay, Marcelo, ¿en serio? si yo lo mire por eso y no escucho el cabezón papi, está por ahí ya, hace delato este wey ay, papi, papi que bien nunca perdimos la gente bueno dejamos Suavecito, ¿no? ¿A dónde vamos? Vamos a... Vamos a... Vamos a escoltar el de la carga Escoltamos el de la carga Ah, bueno, acompáñamelo Este es el mamá como amable El chino va para... Y en allá están campeando Salgo por la izquierda al lado del yate ¡Hoygalo! Ya me dio, Marisa Va por ahí otra vez Va atrás, yo, atrás, yo Aquí, ahí ¡Hoygalo! ¿Le digo? ¡Hasta allí, no! La carga está ahí Ay, me bajaron No, Mariano No alcancé a ponerla Perdimos Bueno No alcancé a ponerla Cambio de puntos de encuentro Díganme para dónde ¿Dónde está ahí? Vamos a acampiarla La palabra en el sistema ¡Hoygalo! Brita ¡Hoygalo! Para, Riga I lo traes y yo Peleas a rửa Lera Río Bien ¡Uy! ¡Quieto! ¡Ay! Novedad de soldado No, está ni muy grande, ¿verdad? Están queriendo ahora ya Me falta uno Solo les queda uno, aplástenlo Está bien escondido, más escondido que nosotros Quedamos los dos ¡Quieto Ricardo! ¡Venlo acá, venlo acá! ¿Dónde está? ¿Dónde está? En aquí ¡Bájelo, bájelo, bájelo! ¡Estamos bien! ¡Bien, bien! ¡No, no en la lucha! ¡Bien muchachos, bien muchacha! Vamos, tío. ¿Qué? ¿Cuando quiera, mijo? ¿Qué es lo que viene con el pichillo? Me llevo la bomba. ¿Tenemos la bomba? ¿Me llevo la bomba? ¿Me la llevo a usted? ¿Dónde va a ir? ¡A ver! ¡A ver! ¡Listo! A ver, a ver. Hay otra suya, pero... ¡Ojo! 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 ¡La maté! ¡Mate la bruja! ¡No, no! ¡Pero la dejame ya! ¡Todo bien! El mate está atrás suyo, está escoltándolo. Sígale, sígale, sígale. El mate está escoltándolo. ¡Listo! ¡Falta uno! ¡Sólo queda un enemigo! ¡Listo, papá! ¡Esa chija! ¡Esa chija! ¡Esa chija! ¡Esa chija! ¡Sólo queda un enemigo! ¡Falta uno en televisión! ¡Esa chija! ¡Listo! Yo ya salí ya. En el otro. ¡Bien! 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 ¡Tranquilo! ¡Concibe la calma! No, este modo está muy bueno. Parece chévere. Ojo. Aquí viene uno. ¿Dónde viene? La bruja. Caígale, caígale, caígale. Hasta ahí. Ahí está abajo, está abajo. No, maldito, es la granada. Ay, no. Se me quede sin balas, wey. Ay, marica. Qué lastimado, muchachos. Ustedes pueden... Ay, no, no, no. ¿Cómo le va a avisar, pelado? Uy, bien, bien, bien. Hijo, vaya que la bomba está armada, papi. Vale, solo falta ese. Solo les queda uno. Aplástenlo. Pero para mí, bájame. Déjalo ahí. Así no es. Acabe la presa. Bien. Bien, ganamos. Qué bien. Qué bien. Cómo lo volvió mierda ahí. Ahí es el bueno. Agarro la bomba, chino. Voy a agarrar la bomba. Ah, Lucas. Extermine los objetivos. Ah, ¿pa dónde? Vale. Vale, no, pa. Vamos, vamos, pa. Ay, que está respaldado. Espere, espere, quieto, que va solo. Salgo. No se le meta por ahí, que allá lo pistean. Aquí viene uno. Está arriba del techo. Muerto, muerto, muerto. El otro está campeando detrás del muro, Ricardo. No se va a meter. Está detrás del muro. Está ahí detrás del muro. Deje ir. Se nos acaba el tiempo. Ahí detrás está. No. Ahí viene el otro. No. No, mi medio. No, no, si estoy diciéndole al mal. Bien. Bien. Eso sí es. No, mi medio. Eso sí es. Pero la lucha continúa. Bien. Ya no. El cambio de puntos de encuentro. Bueno, muchachos. Este es el último, muchachos. Vamos con todo. Ah. No, pa. Listo, pa. Pero ya lo maneja de la posición de nosotros. Hay que no cambiar la posición. Por abajo. Por todo abajo. Por el lado del mar. Viene, 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 Rika Márquelo, márquelo Ahí está, ahí está Avance a todo el día Vienen dos No, madre de mi Dios, esa vieja Mi gran pregunta ¿Cómo esa vieja sabía que yo estaba ahí? ¡Houcura o sospecha de me matar! Ayayayay, no, no, te llamar en esta Yu, tengo otros Tío Bien La vieja como esa vieja sabía que yo estaba ahí Dame Con tranquilidad, esa ¿Vamos para B o qué? Para B Elimine el objetivo Bomba obtenida ¿Qué chingas preparada? Vamos para A Vamos para A Vamos para A Vamos para B Preparamos posiciones Preparamos la bahía Están atrás, están atrás, están atrás, viene atrás, viene atrás, viene atrás, viene atrás No, maldito No, chino Nos están cambiando y nos estamos alcanzando, pelada Bueno Una no falta, chino Los chiquitos Ya, Kike Ve Resguarden el objetivo Va a tocar dos y ocho No hay que hacerlo Yo me voy con este mal de acá Listo No, marica, los cuatro están en la bomba. ¿En la A? Venga. Falta uno, falta uno. Está, está en la, está en la, está en la, está en la. No está en la. ¿En qué lado? Marica, eh, como por el lado de la. El tiempo de la misión corre. Falta uno muchachos. Solo les queda uno, aplástenlo. Está arriba, está arriba el chino. Marcando coordenadas del punto de reunión. ¿Gangamos? ¿Matochi? No, ganamos. Un poco de tiempo. Bien, papá. Sí. that Garrin. ¡Trimbea! ¡Complicac. Que mal. Egrine. Unigensamente. ¡Gracias!